Me vais a decir un pecado y yo empiezo con él. Por ejemplo... Ira. ¿Tú estás muy enfadada? ¿O es el único que te sabías? ¿La lujuria no te parece correcto? Claro que sí. Y a ti hijo lo has tenido con la ira, ¿verdad? ¿Eh? Mejor con la ira que con la prima. Hombre, mucho mejor. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora mismo? ¿Son la una menos veinte? Pues yo solo me lo he aportado como un apartado hotel. ¿Como un apartado hotel? Espera, espera. ¿Quieres andar con un autobuseo? Camelia, ¿qué querías? ¿Una habitación? ¿Camelia? ¿Ahora a tus padres? Pues es que mi madre está en la 300 o 200. ¿Dónde está tu apartado hotel? En el pleno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás preguntando a los robuxeros? ¿Si lo conoce? No. No lo conoce. No tiene luces. Está mal. No está mal. De corazón. ¿Tú eres artista? Sí, un artista. ¿Artista de qué? No. Eres un mantenido. Eres un mantenido. O sea, un artista. ¿Quién ha pagado la entrada? Nuestros padres. La menor de la vergüenza, pues ahora que tenéis ya, ¿cuál ha sido? Me he hecho un juicio. Muy triste, de verdad. ¿Somos en julio? No. Y el 22, lo hicieron los reyes y ha llegado ahora. ¿No? ¿Te lo has comprado tú? ¿Entonces? No lo ha comprado él. ¿Y por qué te lo ha hecho el luisimati? Porque soy la mayor. O sea, lo ha pagado él. Tu padre te hace el luisimati, viene gratis y encima te vas con dinero. Yo no soy la más artista de la familia. ¡Artista! A ver si sabéis que sería... ¡La bragueta! Estas estaban calladas, ¿sabes? El de la fila 12, me lo ha dicho. Hay que... ¿Me estás grabando o a qué estás haciendo? ¿Me estás grabando tú? ¿De dónde grabas tú, por favor? ¿De dónde grabas tú? Hay que enfocar, claro que sí. ¿De dónde grabas el cinturón para abajo? Mete el primer grano y luego besitos al teléfono. ¿Tú eres el cinturón para abajo? ¿Has venido con él? ¿Con quién? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es que ha grabado tan de cerca que te has olvidado, ¿qué? ¿Has dicho no? ¿Has venido con este? Claro que sí, has visto posibilidades de pillar y has dicho, ¡Toma, por favor! ¡Has venido sola! ¡Claro! Son las señoras. ¿A qué habéis venido? ¡A pecar! ¡Señoras somos nosotras! Que alguna se ponga el título de señora ¡No, no, no! ¡El título es nuestro! Que vienen todos los sábados y van a que ya dos allí las tenéis. Ponemos... ¡Aplausos! 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 Un día cuando viniste a mi casa a Ferestrío que ha dejado una cosa y te la vengo a devolver. ¡Aplausos! 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 Deja el silencio para el aplauso, ¿lo habéis visto? ¡Aplausos! ¡Eso está muy bien! ¡Eso está muy bien! ¡Eso está muy bien! ¡Ana! ¡Ana es la más lanzada! ¿Vale? ¿Eh? Y Rosa es la de las malas. Entonces... La otra habla poco pero actúa más. Y el patamar son... ¡Pero no sé el patamar! Perdona... ¿Estás con el móvil? ¿Quién es? Otro amigo. ¿Y qué te ha dicho? Que vayas a su casa. Que vayas a su casa. Sí. ¡Aplausos! Déjame el de eso. ¿Vas tú? No, por favor. Que se lo tiene guardado como Chechu Mister. ¿Eh? Avísame cuando salgas. ¿Para? Está muy bien que preguntes para. Para vernos y lo que te apetezca. ¡Aplausos! 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 ¡Eso está acujonado! No cogería el teléfono. Toma. Pásaselo para atrás. ¿Eh? Y ahí va. Si te he hecho... ¡Pasa! ¿Qué te crees? ¿Quese un trozo de panceta? ¿O qué? Malena. Mantén un... ¡Ah! ¿Ahora quieres que le vaya a alguien? ¡No quería! ¡Pero no! ¡Quiero ser! Y ahora... ¡Se te ha limado el chete! ¡Venga! ¿Hay alguien que esté buscando el carajo? ¿Eres coach? ¿Eres coach? A ver si es de coaching. De coach. ¿Y cuánto dura el pulso? Un año. Un año. Vale. ¿Cuánto te has tardado en sacártelo? No. No sé. Yo no sé si me me trataría. De verdad. No sé si me traté en todo el pulso. Me he tratado en 20 años. En sacarse ese pulso, imagínate tú para conseguir tus sueños. O sea.. ¡Imagínate tú! No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Empezó de coach el parvulario, ¿sabes? Con la ruta. ¿Cuál sería la frase? Piensa que con esta frase a lo mejor alguien te contrata. Tú sí puedes. Tú sí puedes. Tú sí puedes. Tú. Tú, el otro, sí. Tú, tú, tú es yo ahora mismo. Tú sí puedes. Tú sí puedes. Sí, sí. Ahora entiendo por qué has tardado mil años. ¿Qué coche tienes? Antiguo. Nuevo. Bueno. En el 2012. En el 2012. Entiendo que hay que ser positivo en la vida. En el 2012 medianamente. Hay que pasar la equipe cada año. Eso no. Tú. Un rascuato. Eso sí. ¿Qué ha comentado? Que queda un rascuato. Que queda un rascuato. Un tomate. Eso sí. Muy bien, le gustan los números Esto es importante ¿Quién ha pagado la entrada? Ella, te mantiene No, no hagas así porque tú no trabajas O es entre ella y tus padres, ¿sabes? Más ella, eso es ¿Es tu marido? No, es mi hijo Y yo pensando que te vas a su madre Me vais a decir un pecado y yo empiezo por él Por ejemplo Ira ¿Tú estás muy enfadada? ¿O es el único que te sabías? La lujuria no te parece correcta ¿La lujuria no te parece correcta? Claro que sí Y a ti hijo lo has tenido con la ira, ¿verdad? ¿Eh? Mejor con la ira que con la prima, hombre, mucho mejor ¿Tú? ¿Por qué te ha mirado? Al revés O sea, ¿la has mirado a ella? No me deja muy claro 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 Claro, que la tienes que entender la explicación Te la hago ya y tú te la has creído ¿Y cuál es? La que yo me siento ¿Está manteniendo ella? Ahora sí Te levantas ¿Qué quieres? ¿Que le tengas sin desayunar también? Te levantas en la silla Le vienes al lado de la cama Y dices Ya estoy Así Venga, una pajirita Ahí está Esto es pintar, Lucas Esto es pintar Es pintar Agüita Agüita Claro, porque si tanto no se bebe ¿Quién está a comprar agüita? Tu mamita ¿Tú cuánto vienes divorciada? ¿Tú? Viuda ¿Tú viuda? Bueno, muy bien Vamos aquí a ver qué tema Viuda Divorciada Alguien supera la vida Alguien supera la vida Alguien amaba al marido Alguien amaba ¿Quién se funde? De la vida De la vida El cumpleaños de la vida Parece una película española Vamos a ver Yo soy el regalo Pero aquí no el O sea, esto es un monólogo Solo los chicos ¿Quiereis cantárselo? ¡Sí! ¡Viva la negra! 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 ¿Se habría quitado? ¡Viva la negra! 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 Imagina, se va cargando por los robos Este que no ha probido Una porchini ¿Una porchini? Mira, no me metan mierdas aquí No te inventes coches ¿Qué coche tienes? Una porchini ¿Tienes foto? No, aquí no Ah, aquí no Os tienes un segundo ¿Y cómo habéis venido aquí? En metros ¿Vas a apagar la gasolina en Apollini, verdad? No, esto no Son y cuarenta ¡Ah! Y saludas ¡Claro que sí! ¿Qué ha pasado? El trabajo ¿Cómo he explicado? ¡Fuerzo! ¿Trabajo por qué? El final debe estar jodido para todo ¿Por eso estás aquí en el teatro? Claro que sí ¿Y tú por qué dices que has ido? Sí Sí, cuéntalo Claro No, porque si te hago un mensaje Aquí no se ha hecho a nadie Amara Se graduó ayer Y no se ha comido una presumida La verdad Lo que vas a contar es mucho más suave A ver si Que debe ser que me comido yo la semilla Pues sí que llevo trabajo Comenzar ¿Y lo habéis cerrado ya? ¡Hasta la media! ¡Hasta la medias! Sí ¡Hasta la media! ¡Hasta la media! ¡Hasta la media!